Bienvenidos a The Girls Vlog ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video en este canal El día de hoy les voy a platicar acerca de mi experiencia en el concierto de Melanie Martínez, la verdad fue algo hermoso y súper especial que quisiera compartirles y bueno una de las experiencias de concierto más padres que he tenido. Así que bueno, antes de comenzar no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de mis próximos videos, así que sin más vamos a comenzar. Quisiera comenzar expresando lo feliz y afortunada que me siento de haber podido ir al primer concierto de Melanie en México, ya que nunca antes había venido hasta apenas este 2023. La verdad es que desde que supe y aseguré que iba a poder ir a ver a Melanie, yo pues lo anoté en mi calendario y todo, dije, qué emoción, de verdad es una ilusión muy grande que tengo y afortunadamente pues pude, o sea, pude tener la oportunidad de ir. Como se podrán imaginar, yo soy fan desde Crybaby hasta Portals, la verdad es que fue una evolución súper hermosa que a mí me encantó y bueno, obviamente cuando me enteré que en el concierto en México y sobre todo porque era parte del Portals Tour iba a tocar pues ahora sí que puras canciones de Portals, pues yo me emocioné mucho, aunque claro no les voy a mentir, la verdad es que sí iba a extrañar canciones como Dollhouse, Mad Hatter, Soap, entre otras, también de K-12, pero pues en sí yo amo mucho las canciones de Portals, entonces yo estaba emocionada, aún así o sea, dije, qué increíble, porque es el único álbum, Portals, que tiene como tal transiciones, entonces en concierto o en vivo yo dije, esto va a estar increíble y efectivamente estuvo increíble, ya les voy a estar pasando los vídeos, de hecho, bueno, por aquí. En sí les puedo decir que mis canciones favoritas de Portals son Spiderweb, Tunnel Vision, Evil, Powder, entre otras, Moon Psycho también, pero obviamente cambian muchísimo para bien al momento de escucharlas en vivo, porque cuando yo las escuché así por primera vez y obviamente con las playlists y así, pues, o sea, se sienten, están muy padres y me encantan, pero ya escucharlas en vivo es otra cosa y es algo, o sea, que las potencia todavía mucho más y pues afortunadamente tuve la oportunidad de estar ahí, de poder tener buena visión en el concierto, de poder grabar bien, que pues que saliera bien en sí toda la experiencia, no nada más que alcanzar a grabar bien, porque saben lo importante es que tú estés ahí en el concierto, veas, no tengas ningún problema con otra persona que está, no sé, al lado de ti o incluso yo les puedo decir que estuve bailando, o sea, como moviéndome y nadie estaba alrededor, o sea, no molesté a nadie y las demás personas no molestaron para nada, o sea, todos disfrutamos del concierto perfectamente y siento que eso es de las cosas más importantes, porque pues obviamente así tengas la mejor visión para grabar, pero si no tienes tú la visión en vivo, siento que se pierde mucho esa magia, ese efecto de poder escuchar la canción en vivo, ¿no? Igual cada transición entre cada canción fue hermosa y les puedo decir que, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo escuchar así como el álbum, o sea, porque dices, ¿de qué sirve, no? Si va a tocar todo el álbum seguidito, corridito, o sea, no va a cantar canciones de Crybaby o de K212, pero esas transiciones en vivo son bellísimas, esa sensación no te la da solamente escuchar la canción así, o sea, si la escuchas en vivo cambia completamente. Antes de enseñarles los videos me gustaría decirles que mi canción favorita dentro del concierto, o sea, que pude amar, que pude adorar, fue Powder. Ese performance estuvo, no, o sea, no les puedo decir, no les puedo explicar con palabras porque estuvo angelical, majesposo, pero pues les puedo decir que fue mi canción favorita, mi performance favorito y pues que, o sea, si tuviera que regresar el tiempo lo haría para poder vivir otra vez esa canción. El hecho de que pudiera Melanie cantar también ciertas partes con su voz normal dentro de esa canción fue algo también bellísima, porque pues obviamente esa canción es de las que, de hecho creo que es la única de Portals que tiene el efecto de la voz más grave, algo que podríamos ver como por ejemplo en Lunchbox Friends o en una parte de Detention, igual es, no sé cómo explicar ese efecto de voz, pero ese efecto de voz lo tiene también Powder y eso la hace algo muy especial para mí en sí y pues en el concierto, obviamente en vivo, pues Melanie pudo cantar algunas partes con su voz normal y fue como, ah, fue una chocadera de emociones bellísima. Así que bueno, les dejo los videos, estas fueron mis partes favoritas del concierto de Portals. ¡Gracias! 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 y bueno chicos como conclusión pues este fue uno de los conciertos más bonitos del año la verdad y de los que estoy muy afortunada de haber podido ir de haberles podido contar toda esta experiencia me siento muy feliz y pues bueno aquí abajo en los comentarios díganme si les gusta Melani Martínez que conciertos han ido ustedes les han gustado mucho a lo mejor no era lo que esperaban que conciertos en donde han sido sus conciertos para saber obviamente la experiencia cambia muchas veces entonces bueno sin más no olviden nuevamente les recuerdo que se suscriban y que le den like a este video si es que les gustó también si gustan me pueden seguir en mi cuenta de instagram estoy como arroba rebe y un bajo de r y bueno chicos que tengan un excelente día que se la pasen súper bien y bye ¡Gracias! Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.